Cris Linda No quiero seguir llorando por mi grato No quiero seguir sufriendo por mi grato La cerveza que yo tomo a mi me ha dicho La cerveza que yo tomo a mi me ha dicho No quiero que andes llorando por mi grato No quiero que andes sufriendo por mi grato No quiero seguir llorando No quiero seguir sufriendo Así se habla Cris Linda Para que llorar, para que sufrir Por alguien que no merece tu cariño Carrito peruandino de Guarías Lima Carrito peruandino de Guarías Lima ¿A dónde te lo has llevado a mi guarino? ¿A dónde te lo has llevado a mi amorcito? Así, así, así Carrito peruandino de Guarías Lima Carrito peruandino de Guarías Lima ¿A dónde te lo has llevado a mi guarino? ¿A dónde te lo has llevado a mi paisano? ¡Ya no llores vos! Amigo Pablito, huma y mananchi La cerveza opuscano, minanario, guararca Amigo Pablito, huma y mananchi Cerveza opuscano, minanario, guararca Amigo Pablito, huma y mananchi ¡Vamos, vamos! Elber Marbacena Hidalgo Alex Hidalgo Pimentel Antonio Espinosa ¡Qué linda! Y nos vamos a la merced Pichalati, Satipo Y toda la selva central ¡Vamos, vamos, Gritita! ¡Miren que ahí están tus cuatro amores! Iván, Camila, Jale y Anita ¡Qué bonita! ¡Igualita la mamá! ¡Mira cómo baila! ¡Sabateando, sabateando, sabateando, sabateando ¡Sí! ¡Hey! ¡David Trao! ¡Tú sabes! ¡Picar con producciones! ¡Toda la vida! ¡La gata del swing! ¡Ya!